qué tal tecno amigos gracias de nuevo por estar aquí en tecno clips hoy quiero hablarte de las siete razones por las que aún vale totalmente la pena comprar esta camarita la osmo pocket de digi y la verdad es que trae funciones espectaculares y quiero mostrarte las el día de hoy la primera sin darle más vueltas es el tamaño realmente es una camarita que es muy fácil de llevar sencillamente la puedes guardar en tu bolsillo y va a pasar desapercibida por si vas a hacer viajes largos donde ya llevas maleta donde ya llevas peso pues una cámara como esta no te va a generar peso y la vas a poder tener en el momento que tú deseas acompañada de su estuche que lo va a proteger y va a ser el compañero ideal para esta osmo pocket esta fue la primera la segunda función o la segunda opción por la cual vale la pena aún comprar esta osmo pocket de digi es la conexión pues ya en este momento está funcionando con puerto tipo c y esto va a ser muy fácil porque la vas a poder estar descargando todos esos vídeos o esas fotos que estás haciendo de tu viaje con cualquier cable inclusive si se te queda el cable de ella vas a poder usar el de tu teléfono vas a poder tener la conexión y vas a poder liberar la memoria la tercera y que para mí es una de las más importantes vas a poder tener en este tamaño tan pequeño vídeo 4k a 60 fotogramas por segundo realmente es un dispositivo que tiene una muy buena calidad de vídeo y vas a poder tener todos esos viajes en la mejor calidad que hay hasta el momento en grabación y lo mejor es que esta calidad o esta cámara cabe en tu mano es una combinación de tamaño portabilidad pero también de excelente calidad de vídeo y te la recomiendo súper recomendada por este aspecto este dispositivo y muchos otros de tecnología los puedes conseguir fácilmente en la tienda y store aquí en santiago en el mall alto las coles adicional en la descripción de este vídeo encontrarás el link para que lo compres en línea la cuarta función es realmente por lo que fue creada y es su estabilización este dispositivo tiene una estabilización en tres ejes que te va a poder permitir documentar mientras vas caminando y va a ir eliminando esa vibración que se puede producir por los pasos o por el movimiento de tus manos así que si quieres hacer video blog de viajes esta cámara es de las más indicadas porque pasan muy desapercibida y adicional va a contrarrestar esos movimientos que le produces cuando caminas con ella y la quinta va muy de la mano con lo que te acabo de decir pues tiene un seguimiento del rostro es decir cuando tú la tienes en selfie y estás grabando en selfie ella va a seguir tu rostro para donde quiera que vayas no se va a salir del cuadro entonces tú ya te vas a despreocupar por siempre ir totalmente recto sino que vas a poder tener un movimiento natural que la cama la cámara perdón se va a estabilizar y siempre tu rostro va a estar en cuadro que es lo que se busca cuando se hacen video blog de de viajes o de algún sitio en especial y lo otro que también estamos probando es el seguimiento de rostro que realmente es fantástico si vas a viajar con una cámara como esta y quieres hacer un video blog por parte que lo mueva para todas partes mira siempre que está siguiendo mi rostro y en la sexta una de las funciones importantes o una de las funciones digamos innovadoras y es que ya puede hacer cámara lenta esto se puede hacer para hacer intros de vídeo o para hacer vídeos digamos más interesante que se vea el detalle esta configuración se puede hacer extremadamente fácil desde la cámara y vas a tener un vídeo en cámara lenta bastante bastante respetable ahora no va a ser un vídeo en cámara lenta como una cámara profesional donde se ve cuando estalla la bomba y todo no pero si es bastante aceptable para tu edición de vídeo o para enriquecer tus tomas de vídeo y la séptima y última sería el vídeo contrario al anterior este se llama timelapse en este vas a poder grabar grandes espacios de tiempo en muy poca de vídeo o muy poca grabación con este vas a poder representar por ejemplo un atardecer un anochecer o si por ejemplo quieres como ver las personas en largo movimiento o cuando se hace un evento de cómo se va armando digamos el espacio las sillas la tarima esta función lo vas a poder hacer en timeline de este dispositivo ok tengo amigos si quieres tener toda esta novedad para tus viajes con calidad 4k recuerda que esta digi osmo pocket la vas a poder conseguir acá abajo en el link de comentarios por mi parte no es más nos vemos en un próximo vídeo chao chao